Amigos, les escribo esta misiva Redacto duras penas desde mi cárcel creativa Quiero que sepan también que estoy bien Con el lápiz en mi mano La hoja en mis faldas apoyo Y una vela iluminando a mi lado Este sitio es más bien sombrío, frío y helado Y me olvido de la humedad Imaginando perros salados Ciclopes de fuerza descomunal De tres cabezas Con colmillos atemorizantes Que te destrozan si por su camino te cruzas Sé que no está bien Pero no sé si está mal Soñar con lo irreal Aquí nadie sabe lo que es normal Mi compañía son los insectos Y relatos hipsofactos Voy trazando más bien al tacto El silencio es cómplice en estos tactos Me conversa Me insiste escribir violencia Y siento que voy subiendo una espinada a cuesta Y ya nadie sabe cuánto me cuesta El poder cargar esta cruz De pronto llegan esos recuerdos Molestos tormentos en forma de déjà vu Y el reloj con su tic-tac En un segundo vuelvo al momento exacto Igual flashback No me acuerdo por qué lo hice Ni menos recuerdo por qué Solo recuerdo sangre en mis manos Tan solo llegué y actué Sin abrigo en mis pies Ni frazadas en mi cama Mis manos en mi nuca son mi almohada Si soy una mente insana No quiero inspirarte pena Quiero pagar mi condena Y regresar allá afuera Sin abrigo en mis pies Ni frazadas en mi cama Mis manos en mi nuca son mi almohada Si soy una mente insana No espero inspirarte pena Pagaré mi condena Y regresaré allá afuera Ariel Sosa, Big Bola Deo Coroni Big Bola Deo Coroni Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.